Amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a este Orgullo Nicolaita. Tenemos 30 minutos de información que genera nuestra máxima casa de estudios. Reiterarles nuevamente, ya estamos a medio mes de este enero 2014, pero en nombre de mis compañeros les deseo, junto con ellos, un memorable 2014. Ya iniciamos este Orgullo Nicolaita. Tres relevos institucionales, tres cambios que hace el rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara Guerrero. ¿Conozcamos quién entra en esta nueva responsabilidad de los nuevos cambios administrativos? Coincidió ahora con que el doctor Carlos Rodríguez se le ha juntado mucho el trabajo, porque tenemos la presión de la contabilidad gubernamental, que tenemos que haberla terminado en todo el estado de Michoacán desde el año pasado. Ya ha habido retrasos en el gobierno y nosotros también, entonces se necesita tiempo completo realmente para ello. Y es por ello que se den el enroque, Carlos se pasa a la coordinación y entra a la Secretaría de Administrativa, el doctor Miguel López. En el caso de la Secretaría de Afición Cultural, pues el maestro Teodoro renunció, está estudiando un doctorado, me pidió que lo relevara. Y bueno, así lo hice. Y el doctor Orlando Vallejo, con quien somos muy amigos, él siempre ha estado inmiscuido en la cuestión cultural, desde que fue secretario académico de la universidad. Y le pedí pues que nos apoyara, es un Nicolaita muy reconocido y afortunadamente también aceptó. José Rodríguez es un amigo, es un exalumno mío, yo creo que es de las personas con mayor experiencia en el estado de Michoacán, en cuestiones informáticas, pero sobre todo relacionadas con personal. Él es profesor de la preparatoria de Pascual Ortiz Rubio y nos había estado ya ayudando. De hecho, él estaba un poco en la coordinación que va a tomar ahora Carlos Rodríguez. Entonces, le pedí que si se podía hacer cargo de la dirección de personal, porque en Servicio Social, ahora que la doctora Judite fue nombrada directora de arquitectura, la parte más sensible de Servicio Social es la parte médica. Entonces, también es bueno que haya algún médico y el doctor ha estado siempre muy en contacto con toda la parte de medicina. Y además conoce muchísimo del trabajo comunitario. Esas son más o menos las razones por las cuales decidí hacer esos cambios. Enhorabuena por el secretario de Difusión Cultural, Orlando Vallejo, por el secretario administrativo, Miguel López Miranda, así mismo el director de personal, el maestro José Rodríguez. En otras cosas, la profesora e investigadora de la Facultad de Enfermería, María Magdalena Lozano, obtiene el premio a la medalla de oro. Esta lo otorga el gobierno del estado con motivo del Día de la Enfermera. ¿Cuál es el enfoque que le dieron para este merecido reconocimiento, para esta medalla de oro? Esta es la información. La profesora e investigadora de la Facultad de Enfermería, María Magdalena Lozano Zúñiga, fue condecorada con la medalla de oro que otorga el gobierno del estado. Sus investigaciones giran en torno a trabajos en comunidades y en nosocomios enfocados al cuidado integral del adulto mayor, mujeres y adicciones. Sus investigaciones la han llevado a corroborar que hay cuestiones urgentes en materia de atención médica. Hay demasiadas cuestiones urgentes, entonces como que todavía no tenemos la infraestructura respecto a hospitales, personal de salud, pero creo que ahí vamos, se está haciendo el esfuerzo y ya se están volteando los ojos a que nos damos cuenta que un número muy importante de las hospitalizaciones y de personas de la tercera edad están, o previo a la tercera edad, entre 50 y 60 años están requiriendo este tipo de atención. Y en torno a la investigación dijo que hace falta... Las personas no tenemos una cultura por la salud, que tengan el hábito de hacer ejercicio, de que aunque sea muy complicado cambien sus hábitos de alimentación, básicamente todo lo que tiene que ver. Y también trabajamos con lo que es las terapias alternativas o medicina tradicional. Sí, esto va muy relacionado también con las prácticas que las personas tienen. Hay un respeto a la cuestión cultural, pero siempre hay que hacer hincapié a la cuestión médica o a los avances o al cuidado que deben de tener en las instancias de salud o acudir con el médico, que no esperen a que se compliquen. Agregó que hace falta una cultura de prevención desde edad temprana para no estar sanando las enfermedades. Doctorado en filosofía, maestrías en desarrollo local, negocios internacionales, políticas públicas. Estos son los programas que se suman a los 42 existentes en la Casa de Hidalgo que pertenecen al Programa Nacional de Postgrados de Calidad. Y estos han logrado permanecer por su continua calidad. Esto significa que el 76% de los programas educativos de la Universidad Michoacana se encuentran reconocidos en el PNPC. Esto ratifica el liderazgo a nivel nacional entre las universidades públicas. Pero es su titular, el director de postgrados, el doctor Medardo Serna, que nos amplía esta información. Afortunadamente, el CONACYT nos comunica que estos cuatro programas han tenido dictámenes favorables, por lo que permanecen en el PNPC. Es muy importante comentar que con estos cuatro programas tenemos ya 46 programas de calidad y que todos los programas que han sido evaluados han permanecido en el PNPC. Esa es una excelente noticia para la Universidad Michoacana, para el Estado de Michoacán. Estos cuatro programas no únicamente permanecen en el PNPC, sino que incrementan su nivel de calidad en el PNPC. La AMADEL es un programa consolidado y por consiguiente está aspirando a su internacionalización en la siguiente evaluación. El doctorado en filosofía y la maestría en políticas públicas que estaban como programas de reciente creación quedan ahora en el nivel en desarrollo, que es un nivel superior. Avanzan en su calidad. Con respecto a los problemas de inseguridad que aquejan a los jóvenes que viven en la región de Tierra Caliente y que son estudiantes de aquí de la Universidad Michoacana que se trasladan de Tierra Caliente aquí a Morelia, habla el rector Nicolaita sobre las acciones que se tomarán para que no se vean afectados estos jóvenes estudiantes. Recibimos solicitudes de grupos estudiantiles, de muchachos que viven o residen en municipios de la Tierra Caliente para que tuviéramos flexibilidad en sus exámenes aquí en Morelia, porque dado que los transportes no están trabajando al 100%, entonces nos solicitaron esto. Yo ya di instrucciones aquí al señor secretario general hoy en la mañana para que informara a los directores, le solicitara esto mismo, que en caso de que algunos muchachos no se presenten a sus exámenes a partir del día de hoy, tuvieran la flexibilidad para que pudieran presentarlos en algunos días posteriores. Eso es lo que tenemos. De igual manera, el rector Nicolaita habla sobre el programa de seguridad interna que tiene la universidad, en particular en Ciudad Universitaria. ¿Qué se está implementando? El programa de seguridad es una herramienta para aumentar la seguridad. Todo lo que se hizo es que se tuvieron varias tareas, digamos, que se han venido haciendo y viendo cómo se van comportando y ver si la inseguridad disminuye. Ha disminuido muchísimo la inseguridad. Tenemos ahora, además del control y capacitación de los compañeros de vigilancia, que ya se dio capacitación, era de las partes más complicadas, algunos ya se acreditaron, tenemos ahora mejor iluminación, reconocemos muy bien las zonas de riesgo al interior de CU y en las otras escuelas. En realidad la inseguridad sigue siendo un foco rojo, pero no dentro de las instalaciones, sino más bien fuera de las instalaciones. Le invito a que permanezca aquí en Orgullo Nicolaita. Le tengo más información. En breve regresamos. ¿Qué tal? Este y todos los sábados a las 14.30 horas lo esperamos en este programa, Orgullo Nicolaita, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Orgullo Nicolaita, aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la tele de todos. También habla Salvador Jara Guerrero, rector Nicolaita, de los avances que se tienen ya en lo que es la Ley de Contabilidad Gubernamental Fiscal. Nosotros habíamos planteado una fecha que era el 31 de diciembre, entonces el retraso que tenemos nosotros no es mucho y yo creo que llevamos como tres cuartas partes del proceso. Es complicado, no es tan sencillo porque hay que, desde la compatibilidad de los sistemas computacionales, porque uno tiene los datos en ciertos sistemas. En la universidad, por ejemplo, teníamos por lo menos cuatro sistemas distintos. Por decir algo, personal, la Secretaría Administrativa tenía la información en ciertas bases de datos, en cambio el CIA los tiene en la plataforma distinta, no siempre son compatibles. Entonces, para buscar un dato, se tendrán que meter una base de datos y luego buscar la parte complementaria en otra. Ahora la idea es que todo esté absolutamente igual. Si usted busca un nombre, puede ver todos los salarios que obtiene la universidad, si trabaja en varias escuelas o si es profesor y además tiene un cargo, cualquier combinación, puede saber inmediatamente la antigüedad, puede saber su edad. Todos los datos oficiales tienen que estar en una misma base de datos para que cualquier funcionario que los requiera los pueda consultar. Esa es la idea, que cualquier dato que nos pidan, que cuánto gastan en tal cosa, inmediatamente pueda sumarse. Cuántos trabajadores de confianza existan, cuántos intendentes, cómo están distribuidos. Todos esos datos los tenemos que tener al día, en el momento que se requieran. La maestría en usos de las nuevas tecnologías arrancó esta semana, donde 30 profesores de nivel medio superior y 4 de nivel superior ingresaron a esta maestría que se imparte en la Universidad Virtual Da Vinci. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo inició los trabajos del posgrado en tecnologías educativas dirigido a 34 profesores de bachillerato y licenciatura de la máxima casa de estudios, impartido por la Universidad Da Vinci. El rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero dijo que es necesario modificar las formas tradicionales de enseñar para lograr la cobertura educativa que se requiere. Quiero agradecer muchísimo al rector de la Universidad Da Vinci, a mi amigo Jaime Enchaire, que desde que nos conocimos y nos dimos cuenta de que teníamos este objetivo común, no nada más como rectores, sino como mexicanos, que no vamos a resolver el problema de cobertura si no modificamos nuestras formas tradicionales de enseñar. Eso es por una parte. Pero por la otra, muy pronto México va a ser un país de viejos, un servidor incluido. Y no tenemos manera de capacitar a nuestra gente de edad mayor. Pero de igual manera, fíjense que no tenemos forma, no hemos explorado adecuadamente cómo formar a niños genios, a jóvenes que llegan a la licenciatura y que pueden hacer una licenciatura en tres años. ¿Por qué? Porque venimos de un modelo en donde queríamos que todos fuéramos iguales. Y hoy día que nos damos cuenta que ni los hombres ni las mujeres somos iguales, por supuesto que las generaciones tampoco. Esta posibilidad no nada más es para formarlos a ustedes, sino porque ustedes van a ser los maestros del futuro. Ustedes son los que nos van a ayudar a modificar nuestros planes de estudio para que podamos atender de manera diferenciada a los michoacanos. Por su parte, el director de la Universidad Da Vinci, Jaime Chaire Huerta, se dijo honrado de impartir un posgrado a docentes nicolaitas y comprometerse con quienes hoy inician su aprendizaje. Este es un esfuerzo tripartita, es el esfuerzo que, como ustedes pueden ver en este momento, está haciendo su universidad por apoyar el desarrollo de este grupo en esta área tan importante que es el uso de la tecnología. Tan importante porque es un elemento fundamental para poder tener una mayor cobertura. El otro... Ustedes son el otro punto importante en este proceso. Así como tienen el apoyo de la universidad, el esfuerzo que ustedes le dediquen al programa será fundamental. El programa en el que ustedes están entrando es un programa que está en el padrón de excelencia. Nos ha costado un enorme esfuerzo a nosotros y también a quienes nos han precedido como estudiantes a lo largo del país. Debe mostrar que el CONACY, los CIES, han hecho su trabajo correctamente al habernos asignado las certificaciones que tenemos. Con estas acciones, la Casa de Hidalgo continúa en su lucha por alcanzar los mayores estándares de calidad educativa. Son los mismos profesores que están cursando la maestría virtual que les acabo de mencionar y nos dan su comentario sobre este nuevo estudio. Mi nombre es Katia Diria Carranza Zamanu. Soy profesora de la preparatoria Lázaro Cárdenas de la ciudad de Uruapan, Michoacán, dependiente de la Universidad Michoacán. Para nosotros es un gran privilegio estar cursando ahorita esta maestría que nos da la oportunidad desde rectoría, el convenio que hacen con la Universidad da Vinci, sobre todo por la preocupación que existe porque todos los docentes contemos con una preparación adecuada para poder hacer frente a estos cambios en los que la educación está viviendo. La maestría más que nada está enfocada para darnos todas aquellas herramientas, aquella organización para trascender no nada más en el trabajo en aula, en forma presencial, sino utilizar aquellos recursos en los cuales nosotros podemos hacer que nuestros estudiantes sean sujetos activos del proceso de enseñanza-aprendizaje y dejar atrás lo que es la educación tradicional, claro, rescatando aquellos aspectos que aún nos pueden servir, pero que nos darán las herramientas necesarias para que nuestros estudiantes puedan llegar a satisfacer las necesidades a las cuales se están presentando hoy en día. La importancia de la capacitación docente en este estudio que llevamos a nivel de bachillerato va a venir a mejorar el plan de estudios para los alumnos porque les va a acercar de manera virtual los conocimientos, vamos a tener una mayor ampliación en cuanto al estudio que nosotros les brindemos. Estas materias que nosotros estamos llevando en esta maestría en tecnología educativa nos va a brindar a los maestros nicolaitas un amplio perspectiva de cómo vamos a mejorar los estudios que se están llevando actualmente en el nivel bachillerato. Actualmente los alumnos tienen un programa de estudio que nosotros con esta maestría vamos a mejorar y vamos a acercar a los alumnos que no están presentes físicamente de manera virtual, les vamos a capacitar y vamos a tener otra perspectiva de lo que va a ser este apoyo en línea para el mejoramiento de los estudios. La importancia de la capacitación docente es que en la actualidad tenemos una maestría en tecnología educativa la cual nos va a permitir asesorar a los jóvenes por medio del uso del internet como una herramienta educativa. De esta manera ellos van a ver las oportunidades que tienen considerando no solamente el internet como una diversión sino que ahora van a ver lo que es realmente el factor educativo como son buscar textos, artículos que tienen fundamentación bibliográfica y no solamente bajar archivos como música, videos que es principalmente a lo que se dedican o también que son las redes sociales que es donde pierden mucho tiempo ellos por las tardes en lugar de usarle un uso que es completamente educativo. Hacemos una pausa, es breve. Le tengo más información aquí en Orgullo Nicolaita. ¿Qué tal? Este y todos los sábados a las 14.30 horas lo esperamos en este programa Orgullo Nicolaita, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Orgullo Nicolaita, aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la tele de todos. Orgullo Nicolaita Momento del Orgullo Nicolaita y vamos a platicar con un joven entusiasta, un joven sumamente preparado que pertenece ya a las filas de Orgullo Nicolaita. Él es estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil y esto es lo que nos comenta. Mi nombre es Juan Antonio Torres Martínez, soy originario de Ciudad Madero, Tamaulipas. Llegué al estado de Michoacán en el año de 2006. Ingresé a la Facultad de Ingeniería Civil en el año de 2008. Ingresé a dicha carrera debido a que, pues, primero me gustó por las matemáticas, la física, un poco de la construcción, pero, pues, al ingresar me di cuenta de que es una carrera demasiado amplia, en donde no solamente es construir puentes o casas, sino que existe algo más allá, como es la investigación. Dentro de mis logros académicos, en el año del 2010, fui premio Padre de la Patria, que es el premio que se le da la mayor distinción en la universidad por el aprovechamiento académico. Además, fui becario por parte de Fundación Telmex durante toda mi carrera. Recibí algunas otras becas, como las becas que otorga la CEP por servicio social, becas por realización de tesis. Además de ello, realicé estancias de investigación científica para el programa de verano de investigación científica del Pacífico, en dos años consecutivos. El primer año lo realicé en el estado de Querétaro, en la Universidad Autónoma de Querétaro, y estuve desarrollando un proyecto, el cual era un proyecto geostadístico de precipitaciones extremas, las cuales eran para Centroamérica y el Caribe. Este programa estaba dentro del marco del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO y fue desarrollado en el Centro del Agua de Querétaro. Ahí mismo se creó, con mi colaboración y la colaboración de algunos investigadores más, un manual para un modelamiento bidimensional de ríos, enfocado principalmente al estado de Tabasco, debido a las inundaciones de años anteriores. Actualmente estoy desarrollando un tema de investigación aquí en la Universidad Michoacana, el cual está, por decir así, patrocinado por el Centro Estatal de Ciencia y Tecnología del estado de Michoacán, el cual es algo parecido, que es relacionado a lo que es el agua. Es un proyecto de evaluación de sequías en el lago de Cuitseo, mediante efectos de cambio climático, lo cual a lo largo de toda mi carrera, lo que me di cuenta es que es el área que más me apasiona, el área de la hidráulica. Cuestión que no sabía antes de entrar a Ingeniería Civil que existía eso. En cuanto a Ingeniería Civil, pues tengo la opinión de que es una carrera con mucho provecho, que beneficia al país, porque a través de ella se crea infraestructura, como puede ser infraestructura del transporte, de agua, todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, lo cual beneficia a la población, y por ello considero que tiene buenas opciones esta carrera, además del área de la investigación, que es lo que a mí más me apasiona. Dentro de esa área considero que la investigación es muy importante, debido a que, a pesar de que no se ve tanto reflejada como una carretera, por ejemplo, en el área en la que me encuentro, que es el área de la hidráulica, sí se ve reflejado en la manera en que predecir o hacer una especie de predicción de cómo se va a comportar el agua en años futuros, que es un líquido que ahora sí que sin ella no podemos vivir, y es importante tanto para el humano como para actividades como agricultura, ganadería, para el mismo comercio, para la industria. Entonces es algo que tenemos que cuidar y que la investigación en ese sentido sí tiene gran importancia en esa área. Actualmente estoy trabajando aquí en la Universidad Michoacana, en el laboratorio de hidráulica, como ayudante de técnico académico. En mi trabajo lo que hago es dirigir algunas prácticas que se les dan a los alumnos de la carrera de Ingeniería Civil durante todos los semestres. Vaya, lo mismo puede ser de hidráulica básica, de hidráulica de conductos a presión, el área de canales, que también es importante para las obras de riego, las materias de hidrología, tanto superficial como subterránea, que vienen siendo todos los estudios de precipitación, del manejo de agua subterránea, como para la ayuda en cuanto a definir en dónde se van a poder realizar pozos de agua, cosas por el estilo, en donde los alumnos ven físicamente lo que en las clases se les enseña. Además, ahí mismo en el laboratorio colaboro dentro del grupo de investigación de gestión integral del agua, donde se realizan diversos proyectos de investigación que, pues a final de cuentas, todos son en beneficio de la población. Dentro de mis objetivos a futuro están a corto plazo ingresar a una maestría que yo considero es importante para mi desarrollo profesional, que es una maestría en ciencias aplicada al desarrollo sustentable del agua. Posteriormente me gustaría hacer estudios de doctorado, ya sea en alguna universidad nacional o si es posible en el extranjero, para dar a conocer a México no solo por las cosas malas que pasan, como la violencia, sino que también existe otra clase de personas de calidad y con ello que el mundo conozca a México en otro aspecto. Mi nombre es Juan Antonio Torres Martínez y soy orgullosamente Nicolaita. Es momento de poner punto final en este orgullo Nicolaita. A nombre de todos mis compañeros me despido. Les recuerdo que la próxima semana tenemos mucho más que ofrecerle de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana. Soy Ariri Sánchez. Muchas gracias. Gracias.